hola qué tal buenas tardes apreciados amigos y seguidores de mundo hispánico en facebook espero que esté muy bien un saludo muy cordial de su amigo y su reportero mario guevara feliz día miércoles ya mitad de semana espero que estén pasando bien y pues bueno quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día ya que comenzaron a conectarse tiene que ver con la historia de un hombre un hombre de origen hispano de 43 años que salió problemático este hombre pero fíjense que la historia debe interesante porque o sea que le llamen de repente a uno de un banco del banco y te digan mira tu cuenta ha sido congelada tu cuenta ha sido clausurada temporalmente hay una investigación hay movimientos sospechosos no te puedo dar detalles pero tu cuenta la vamos a cerrar punto y si tiene mucho dinero y dependes de ese dinero para pagar tus utilidades para pagar tu renta etcétera o sea de ser frustrante no horrible pero este es el caso de este hispano estipano se molestó tanto cuando le pasó eso que se insultó a la dependiente a la que le con el que estaba hablando le dijo de todo a pesar de que realmente no era su culpa ya sólo le estaba informando sea la dependiente no es la no es la empleada no sea de su empleada no es la dueña el banco pero este hombre se molestó con ella le pidió hablar con su supervisor con el manager le pidió que se identificara que diera su teléfono su nombre su nombre completo y todo obviamente ya se negó ya no le quiso dar ninguna información personal pero este individuo se lo investigó salió buen detective consiguió los datos personales de esta mujer y empezó a llamarla a acosarla con mensajes de texto le daba voz space le dejaba mensajes de voz empezó a fastidiar el marido de ella también consiguió la información del marido y les dijo que tenía su dirección y que sus hijos y que los dos se van a pagar con su vida por haberle cancelado la cuenta o sea te digo algo estúpido como que ella fuera la culpable y resulta ser que la mujer pues obviamente se sintió aludida fue a la policía denunció eso la policía le pasó el caso al fbi porque cuando se trata de agencias financieras de agencias bancarias y generalmente el fbi el que interviene el fbi empezó a investigar determinando de que este individuo le había mandado imágenes pornográficas tanto a la mujer como al hombre le había mandado hasta fotos nazis o sea y símbolos raciales y este individuo le decía de que si no le restauraba la cuenta y que no le daba acceso a su dinero le iba a pagar con su vida resulta ser que el fbi le cayó a llamar en su casa y todo y pues lo pusieron ante la justicia la semana pasada fue presentada ante la justicia y charlotte carolina del norte y éste fueron siete meses de acoso siete meses de acoso cuando la policía por fin decidió actuar y cuando lo arrestaron fue al banquero acusado el tipo vio todo lo que tenía en su contra por acoso cibernético por violar por violar leyes interestatales etcétera y el tipo se declaró culpable le condenaron a 27 meses de prisión más de dos años de prisión deberá pasar por esa estupidez y pues bueno se lo merece pero cuál fue la razón por la que le habían suspendido su cuenta bancaria fácil el tipo era un estafador la policía el fbi dice que este tipo se dedicaba a estafar estudiantes con préstamos hipotecario con préstamos perdón estudiantiles no hipotecarios préstamos estudiantiles y que les engañaba con que le iba bajos impuestos bajos bajos intereses etcétera pero por estudiante le daban anticipo etcétera y al final se lo quedaba increíble o sea dinero mal ha habido un estafador de primera un cínico y el tipo todavía tiene valor de presionar el banco cuando detectó todos esos movimientos raros todavía tiene valor de presionar el banco para cuestionarlo por su dinero es increíble cosas que se ven hoy en día pero bueno este tipo hasta la reja está tras la reja se iba a estar los próximos dos años de su vida y pues ojalá aprenda la lección y cuando salga se comporte pero qué tremendo susto que mala de verdad que mala espina le dio a esta gente y pues bueno tanto la mujer como su marido el tipo salió un tremendo investigador cuídense mucho mi gente que dio la bendiga hasta pronto feliz tarde y su amigo y su reportero mario gavara recuerde lo vio primero aquí